Hola, ¿qué tal queridos alumnos y alumnas que nos sintonizan en este hermoso estado de Puebla? Sean bienvenidos a una sesión más de nuestro programa Puebla en Casa. Me presento, soy la maestra Miriam Rocío Zambrano Luna. Algunos de ustedes ya me conocen y de verdad créanme que me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes y compartir una sesión más de este programa. Bien, ¿te has preguntado alguna vez cómo está formado el universo? ¿Cuántos planetas existen? ¿Cuáles son los nombres de estos planetas? ¿Te has preguntado si estos emiten luz propia? ¿Qué son las galaxias? También, ¿te has preguntado cómo se llaman aquellas lucecitas que podemos observar en el cielo? ¿Y cómo están formadas? Pues bien, antes de iniciar te voy a invitar que tengas a la mano tu libro de ciencias naturales, tu libreta, tus plumas, lápiz, goma. Y también te voy a pedir que tengas un pedazo de cartón que puedas recortar, tijeras, cinta adhesiva y puede ser también estambre delgado o bien hilo de cáñamo. Comenzamos. Vamos a hablar del universo, cómo está formado y también vamos a abordar un poco sobre lo que son los instrumentos de observación de este, de las estrellas, los planetas y de las galaxias. Fíjate que es muy importante que recordemos que existen aparatos o instrumentos que nos permiten observar el espacio. Entre ellos tenemos al radiotelescopio que se encuentra ubicado cerca de Socorro, en Nuevo México. Este se llama Very Large Array y está formado por 27 antenas en forma de plato, las cuales tienen una dimensión de 25 metros de diámetro. ¿Te imaginas el tamaño de este radiotelescopio y pues obviamente el alcance que tiene para poder observar el espacio? Otro aspecto importante que me gustaría compartir con ustedes es el hecho de que la galaxia espiral NGC 1672 se encuentra principalmente ubicada a una distancia aproximadamente de 60 millones de años luz con respecto a la Tierra. Algo bien importante que te debo de mencionar es el hecho de que estamos aquí para saber qué es el universo. El universo es el conjunto de todo lo que nos rodea, pero no solamente de lo que se encuentra cerca, sino también de lo que se encuentra a distancias considerables. Este, de acuerdo a los datos proporcionados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, tiene aproximadamente 13.700 millones de años de antigüedad. ¿Te imaginas? O sea, la edad que tiene ya nuestro universo. Y bueno, también es importante que sepas que existen satélites artificiales que nos permiten observar un poco más el comportamiento de este. Por ejemplo, tenemos los satélites Spitzer y el Hubble que se encuentran ubicados dentro de la órbita terrestre. Hablemos ahora un poco sobre lo que son las galaxias. Las galaxias es el conjunto de estrellas, planetas, satélites, gases y polvos que se encuentran concentrados. Estas, de acuerdo a, no sabemos bien qué tantas galaxias existen en el universo. Sin embargo, sí sabemos que es una gran cantidad. Hablamos de billones de ellas. Y bueno, aquí algo bien importante que debes saber es que se agrupan ya sea en pequeños grupos llamados cúmulos o también en grandes grupos llamados supercúmulos. En el año de 1936, Edwin Howley hace una clasificación de las galaxias de acuerdo a su forma. Este las clasifica en galaxias elípticas y espirales. Posteriormente a esta clasificación se añade una más que son las galaxias irregulares. Hablemos un poco sobre las galaxias elípticas. Estas se encuentran formadas principalmente por estrellas viejas, ya que emiten un color anaranjado o rojo. Estas galaxias tienen una poca cantidad de gas y de polvo. Las galaxias espirales, a diferencia de las elípticas, contienen una mayor cantidad de polvo y de gas. Estas se encuentran formadas en su núcleo por estrellas viejas, por lo cual emite ese color naranja o amarillo. Y en los brazos se encuentran las estrellas jóvenes, por lo cual emiten el color azul o blanco que se puede observar. A diferencia, te repito, de las galaxias elípticas, estas tienen una mayor cantidad de polvo y de gas. Ahora, en las galaxias irregulares, estas están formadas en su mayoría por estrellas jóvenes, por lo cual emiten ese color azul o blanco. Como te había mencionado anteriormente, estas galaxias no se encuentran ubicadas dentro de la clasificación que hizo Hubble. Nuestro sistema planetario solar se encuentra ubicado en la Vía Láctea. Esta recibe su nombre ya que en la antigüedad los griegos observaban que la Vía Láctea semejaba a un camino lechoso y de ahí viene su nombre. Una galaxia que se encuentra cerca a nuestra Vía Láctea es la galaxia de Andrómeda. Ahora vamos a hablar un poco sobre las estrellas. Las estrellas son cuerpos celestes que emiten luz propia. Existen estrellas de diferentes tamaños, pueden haber grandes y pequeñas. La estrella de mayor tamaño es el Sol. Y bueno, las estrellas también se clasifican de acuerdo a su tamaño y a su brillo. Por ejemplo, el brillo depende mucho de lo que son la distancia que existe entre ellas y nuestro planeta, también de su composición y de su tamaño. También de acuerdo a la edad de las estrellas, podemos clasificarlas en estrellas jóvenes y estrellas de mayor edad. Por ejemplo, las estrellas más jóvenes emiten un color azul o blanco y de acuerdo a cómo vayan avanzando en edad, van adquiriendo un color amarillo, naranja y rojo hasta que mueren. En la antigüedad, la humanidad pensaba que las estrellas eran pequeñas luces blancas que al unirlas con una línea imaginaria formaban figuras. Estas figuras recibían el nombre de constelaciones. La estrella más grande que nosotros tenemos y el cuerpo también más grande es el Sol. Esta, a diferencia de las demás estrellas, es la que se encuentra más cercana a nuestro planeta, por eso es que se observa de tal manera. Y recordemos que el Sol es el centro del sistema solar. Ahora bien, las otras estrellas en comparación al Sol se encuentran ubicadas a distancias mucho más lejanas a nuestro planeta, por lo que aunque estas tengan un movimiento y se puedan desplazar, nosotros no podemos observar ese desplazamiento y siempre las vamos a ver de manera fija. Como te mencionaba anteriormente, el movimiento de la Tierra de rotación hace que este gire sobre su propio eje y obviamente la parte que es iluminada por el Sol genera el día. El brillo del Sol que se genera en la Tierra no permite ver las estrellas, por lo que es más fácil que nosotros podamos observarlas durante la noche. Asimismo, en la noche podemos observar a veces las constelaciones. Pero te voy a decir algo, las constelaciones se pueden observar más claramente de acuerdo a distintas épocas del año. Por ejemplo, la constelación de Orión se puede observar en el hemisferio norte mucho más claramente entre los meses de noviembre y febrero. Ahora bien, te voy a invitar a que juntos podamos hacer un experimento. En tu libro de ciencias naturales, en la página 151, podemos encontrar cómo se hace un contador de estrella. Y para eso vamos a necesitar nuestro cartón, un cartón que puedes utilizar de una caja de cereal o una caja de zapatos. Vamos a utilizar tijeras, cinta adhesiva y unos trozos de estambre delgado o bien puede ser hilo de caña. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En nuestro cartón vamos a cortar un cuadro de 20 centímetros por 20 centímetros. Con mucho cuidado lo vas a recortar, le vas a pedir apoyo a un adulto para que puedas recortar este cuadro sin que te puedas lastimar. Posteriormente, en las esquinas, vamos a tomar una medida de 2.5 centímetros en cada extremo, de tal manera que al unir los cuatro puntos nos vuelva a salir un cuadro interno. Después, igual con mucho cuidado, lo vas a recortar y vas a desprender este cuadro para que nos quede un marco de esta forma. Ya que tenemos nuestro marco, vamos a unir con nuestra cinta adhesiva los trozos de hilo o de estambre que tenemos. Esto va a ser con la finalidad de que a la hora de que tú pongas tu contador de estrella, el hilo te marque la distancia exacta que tienes que tomar para poder colocarlo y observar el cielo. Bien, colocamos nuestros hilos de esta forma. Recuerda algo bien importante, puedes seguir las instrucciones como están o el contador de estrella lo puedes hacer de diferente forma. Hay muchas formas que lo puedes realizar. Esta es la que nos marca el libro. Una vez que lo tengas listo, es importante que también puedas considerarle el ponerle una hoja de acetato cuadriculada o bien lo puedes hacer de la forma en que lo estamos haciendo. Una vez que hayas terminado de colocar los estambres en los cuatro puntos, lo que vamos a hacer es tomar nuestro contador de estrellas y aproximadamente le vamos a quitar unos cinco centímetros. Esto nos va a quedar así. Y lo vamos a tomar de esta manera hacia el cielo apuntando para que nosotros podamos ver. La distancia que existe entre la parte que estoy tomando tiene que ser de tu ojo hacia el cielo. De esta manera vas a poder observar las estrellas considerando la cantidad de estrellas que encuentres en este plano, que va a ser aproximadamente el 1% que existen en un cuadrante de 10 planos como este. Bien, vamos a continuar. Cuando tú realices ya este experimento, es importante que consideres hacer una reflexión con respecto a la importancia del sentido de la vista. Esta es limitada, por lo cual no podemos observar a la simple vista todo lo que es el panorama de las estrellas, por lo cual se requiere de instrumentos especializados como los telescopios. Bien, continuamos ahora hablando un poco sobre lo que son los planetas. Los planetas son cuerpos celestes opacos con forma esférica. Estos son en la actualidad ocho planetas, los cuales son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos planetas se clasifican de distintas maneras. Tomando en cuenta su clasificación, bueno, antes de que hablemos de la clasificación, es importante que sepas que los planetas tienen dos movimientos, el de traslación, que es alrededor del Sol, y el de rotación, que es sobre su propio eje. Hablemos un poquito sobre estos dos movimientos, específicamente hablando del planeta Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica. Este movimiento tarda aproximadamente 365 días con cuatro horas, por lo cual, cada cuatro años, esas cuatro horas se complementan, perdón, esas seis horas se complementan formando un total de 24 horas, por lo cual se agrega un día más. Por eso, cada cuatro años existe el año bisiesto. Este movimiento de traslación genera también lo que son las cuatro estaciones del año. Y por otro lado, el movimiento de rotación, que es cuando la Tierra gira sobre su propio eje, genera el día y la noche. Este movimiento dura 24 horas. Bien, ahora, hablemos sobre la clasificación ya de los planetas. Los planetas se clasifican de acuerdo a su forma, a la forma de cada planeta. La clasificación que podemos observar de acuerdo a esto es la siguiente. Existen los planetas rocosos, los cuales están formados por un núcleo metálico y por una superficie cubierta de minerales llamados silicatos. Estos planetas rocosos son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y por otro lado, tenemos a los planetas gaseosos. Estos planetas están formados principalmente por agua y por dos gases esenciales, que son el hidrógeno y el helio. Estos planetas también reciben el nombre de jovianos, ya que tienen una similitud con Júpiter debido a su tamaño y porque tienen muchos satélites naturales y también están compuestos por anillos. Otra clasificación que podemos hacer es con respecto a la distancia que existe entre los planetas y el Sol. En cuanto a esto, podemos decir que existe la clasificación de los planetas interiores, que son los que están más cercanos al Sol y tenemos a Mercurio, a Venus, a Tierra y a Marte. Y por otro lado, también tenemos a los planetas que se encuentran más alejados del Sol, que reciben el nombre de planetas exteriores. Y estos son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Primero, anteriormente se consideraba a Plutón como planeta. Sin embargo, en agosto del año del 2006, se le considera ya a Plutón como un planeta enano. Pues, ¿qué te parece todo esto que hemos aprendido hoy? El sistema planetario es muy importante que lo sepas porque nosotros somos parte de él. Sin embargo, somos también parte del universo y por tal motivo te invito a que conozcas más de todo este mundo, de una gama de conocimientos que te va a llevar a enamorarte de lo que es el universo. Pues, muchas gracias. Espero que este conocimiento haya sido para ti de gran ayuda. Y bueno, te invito también a que sigas, si continúes con nosotros en una emisión más de Puebla en Casa. Muchas gracias. Me despido de ustedes, dándoles un abrazo fraterno. Y recuerda, seguir continuando con estas emisiones y, algo bien importante, los maestros aquí en Puebla, los maestros somos pilares de la educación por la cultura de México. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!